3, 2, 1 Alcalde, la campaña de limpieza me decía que también ustedes han estado no solamente en las playas, sino que también en los manglares y en otros sectores Por supuesto, y empezamos obviamente por la ciudad de que tenemos esa dificultad de que todavía estamos en el proceso de educación llamémoslo, de formación en la población de que la basura tiene que tener un lugar específico donde tiene que estar entonces hemos venido trabajando y creo que llevamos un mes, dos meses trabajando en tratar de mejorar esa parte de que la población nos colabore todavía existen en nuestras áreas, incluso en la ciudad votaderos clandestinos donde la gente por no ponerla en el lugar en el día que corresponde o no cumplir con su parte tributaria la votan en cualquier lugar pero poco a poco sabemos que la población hay un sector de la población muy preocupado por eso que si nos contribuye estamos haciendo esos esfuerzos tratando de que el servicio que la municipalidad da se vaya mejorando también en los diferentes barrios en las colonias de Trujillo porque nosotros como destino turístico tenemos esa responsabilidad de dar un servicio para que esa población se sienta en un lugar agradable nos sorprende, yo se lo comentaba hace un momento nos entusiasma ver grupos de familias completas en la plaza central en la tarde, a las 6 de la tarde disfrutando con sus familias esa gente son visitantes, muchísimos de ellos entonces les vemos el entusiasmo con que nos visitan la satisfacción yo creo que es muy probable, como les decía antes que estas personas han estado en Trujillo antes y muchos de ellos han regresado a visitarnos y eso nos compromete y nos da esa responsabilidad de que Trujillo como destino turístico lo tenemos que tratar de manejar bastante bien En el tema de la capacidad hotelera me decía usted que afortunadamente pues hay bastantes ya reservaciones y casi llenos Bueno, es gratificante diría yo saber que casi me atrevo a decirle que esta semana ya debería estar la capacidad casi completa la capacidad hotelera, cubierta y ya para la siguiente semana yo pienso que ya no deberían de haber espacios para lograr reservaciones ¿Y hay suficiente capacidad hotelera acá, habitaciones? ¿Tiene el dato estadístico de cuántos hoteles más o menos? Sí, hay un dato que manejamos en las alrededor de 400, 500 habitaciones de los hoteles sin embargo, se está dando la otra modalidad de que se alquilan apartamentos y casas en las residenciales, en las colonias se está dando eso en algún momento se va a llegar a contabilizarlo todo hay casas de playa que se están alquilando ahora mucha gente prefiere no quedarse en hoteles sino en esas casas porque la alquilan para una o dos familias una sola casa y entonces eso se está manejando también se está dando aquí en Trujillo me imagino que igual en Santa Fe pero sí, en esa semana pico, Semana Santa nunca es suficiente El tema que le contaba sobre el comité vial que mucha gente dice que es la primera vez que se organizó un comité vial acá en Trujillo no solamente para la parte de tierra porque también escuché la vez pasada en una intervención que se tuvo que habían tenido problemas en el mar Correcto Sin embargo yo creo lo pensaba hace un momento que hace unas administraciones anteriores se conformó el equipo del comité vial municipal se quiso retomar a raíz de que hay mucha preocupación hay personas insensatas que andan a velocidades que no son recomendadas motocicletas especialmente vehículos que le quitan le atropellan el derecho al peatón de tener el espacio en la calle y la acera especialmente entonces debido a esa incidencia o preocupación los ciudadanos estaban a su manera los patronatos tenían que proteger a sus ciudadanos y estaban construyendo túmulos o probablemente viendo la forma como hacer controles a raíz de eso se da el comité vial y esperamos que nos va a traer buenos resultados tanto representado por los diferentes sectores y eso nos llena de confianza de que se van a mejorar esos aspectos Finalmente sigue siendo Trujillo ese destino turístico que todos quieren venir porque usted dice que las plazas pasan llenas bien de semana significa que hay buen trato y que mejor cuando alguien regresa porque tuvo un momento agradable al definirlo al conceptualizarlo de esa manera yo creo que Trujillo como destino turístico nos da mayor responsabilidad todos los aspectos de que hablábamos de seguridad en el transporte de que se maneje con tranquilidad de que los carros no se golpeen por esos túmulos tan inadecuados o lo que sea o que las calles no estén iluminadas que haya policía que ese tipo de aspectos nosotros hemos venido trabajando en ellos para que el destino turístico se pueda redefinir y que el visitante que nosotros tenemos pero esa gran satisfacción de que el destino es turístico por el hecho de ser Trujillo en las circunstancias por todos los aspectos que tenemos la parte natural la parte de la bahía el parque nacional y la parte y el elemento histórico que nosotros contamos en la parte de la fortaleza Santa Bárbara entonces eso nos enriquece como pueblo turístico como destino turístico entonces tenemos que hacer asumir la responsabilidad de que darle satisfacción al visitante ¿Nada de cruceros creo allá para este año? Los cruceros no sé si usted lo recuerda que se dio una situación ahí entendí yo que las compañías cruceristas tenían exigencias diferentes estándares que los proveedores del servicio tenían que cumplir y hasta que eso no se puede no se puedan retomar si tenemos otra urgencia que la gente la maneja y nosotros con una gran preocupación Trujillo no tiene un muelle estamos hablando más que todo con los cooperantes hemos tenido reuniones bien frecuentes con la cooperación de los temas son los que estamos hablando y vamos avanzando un poco muchas gracias muchas gracias